Unas vacaciones, especialmente cuando se está reconociendo el esfuerzo en la escuela del niño de la familia, debería ser como comienzan las historias de muchos viajes familiares. Pero en este caso, si bien la historia inició así, el final es bastante trágico. Este es un caso de true crime que no quería dejar de contar en el podcast y estoy segura de que mientras se los voy contando, su reacción tal vez sea como la mía, de absoluta extrañeza, desconcierto y tristeza. Hola, soy Jacqueline Iza y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia de la desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, quien se hizo lamentablemente conocido como el niño de Somosierra. Somosierra es un municipio y localidad española que está ubicada al norte de la Comunidad de Madrid, aproximadamente a 80 kilómetros si es que se recorre la carretera A1. También está ubicado a 90 kilómetros de la Puerta del Sol y está en el puerto de montaña homónimo y por su ubicación es la localidad de mayor altitud de esta comuna, con unos 1.433 metros sobre el nivel del mar. Debido a su ubicación estratégica, históricamente Somosierra ha sido un paso obligado entre las dos castillas y en 1305, debido a que la zona iba cobrando importancia a lo largo de la Edad Media, la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda otorgó el privilegio para la repoblación de estas tierras y los exoneró del pago de impuestos. Con el paso del tiempo, sucedió en Somosierra uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XIX, cuando se defendió y se evitó la toma del puerto por parte de las tropas napoleónicas. Es más, en la ermita de la Soledad se puso en 1998 una placa que recuerda a los héroes polacos y españoles que cayeron en ese preciso lugar 200 años antes. Y a pesar de que su ubicación la beneficia para varias actividades, Somosierra se vio nuevamente golpeada entre 1936 y 1939 debido a la guerra civil española. En la actualidad y a lo largo de los años, Somosierra se ha desarrollado básicamente en torno al comercio y los servicios que se les ofrecen a los viajeros que cruzan este paso de montaña. El turismo es obviamente una de las actividades principales y se explota el de tipo rural, debido a que en los alrededores se encuentra el bosque de la dehesa bonita y la cascada de los litueros. Sin embargo, en este episodio no vamos a hablar mucho de la capacidad turística de Somosierra, sino de un caso que estremeció a este poblado y no solo a este, sino que la noticia conmocionó también a la comuna de Madrid y a toda España. El caso de la desaparición de Juan Pedro Martínez, o como se le conoce, el caso del niño de Somosierra, se hizo conocido el 25 de junio de 1986. Pero antes de que les cuenten los detalles, debemos conocer a la familia Martínez. Juan Pedro Martínez Gómez tenía 9 años cuando desapareció y era hijo de Andrés Martínez y Carmen Gómez. El niño era muy estudioso y debido a sus buenas calificaciones, su padre, que trabajaba como chofer de camiones, decidió que en uno de sus viajes su familia iría con él ya que aprovecharían los días libres de Juan Pedro. El plan que tenían en mente era trasladar el camión recorriendo miles de kilómetros que iba cargado con ácido sulfúrico y después de entregarlo en una empresa petroquímica pasarían unos días de vacaciones visitando el País Vasco. Hasta lo que se sabe gracias a algunos testigos y al tacógrafo del camión que registró todos los movimientos de éste, incluidas las paradas, velocidad y cuántas veces frenó el vehículo, entre otros datos, no se percibió ninguna actividad o evento que perturbar el viaje hasta bien pasado Madrid, cuando ya era de madrugada. La familia hizo las paradas de rigor para descansar y comer algo en la venta del olivo, que estaba en la salida de la región. Luego pararon en las pedroñeras en Cuenca, ya acercándose a la medianoche, y ya cuando llegaban a Madrid se detuvieron en una estación de servicio de Los Ángeles, más o menos a las 3 de la madrugada. Es así que llegaron a la cercanía del puerto de Somosierra más o menos dos horas después, y Andrés detuvo el camión en el mesón Aragón de Cabanillas de la Sierra, a donde ingresó la familia completa. Es más, la última persona que vio a Juan Pedro fue uno de los camareros del lugar. Este hombre rendió su testimonio a la Guardia Civil y mencionó que se acordaba del niño porque estaba totalmente vestido de rojo, y que les había servido unos cafés con leche y una bayonesa, que es un dulce de hojaldre para el niño. Sin embargo, el camarero no vio el momento en el que se subieron al camión, pero sí lo vio salir del estacionamiento y la verdad es que no sospechó nada, ya que es un lugar donde se detienen muchos de estos vehículos y que una familia entera entrara a tomar desayuno no le pareció nada extraño. Lo que pasó después es algo que no se sabe, a excepción de los datos del tacógrafo del camión. Es que el vehículo realizó hasta 12 paradas mientras subía el puerto. Todas duraron entre 12 y 15 segundos, lo que definitivamente no serviría para que fueran al baño o bajaran a estirar las piernas. Es cuando el vehículo llega a la cima del puerto de Somosierra, que comienza a descender a una velocidad de 140 kilómetros por hora, y se cree que por la excesiva velocidad es que el camión se vuelca en una de las curvas, después de haber esquivado a dos camiones, pero impactando finalmente con otro. Una vez sucedido el accidente, el pánico invadió al lugar, ya que en la carretera y alrededores el ácido que llevaba el camión destruyó todas las laderas y llegó hasta el río Duratón. Según el testimonio del juez de paz que se acercó a la escena del accidente, dijo que lo que más se veía era una columna de humo inmensa que se había levantado debido al contacto del ácido con el agua, y por esto nadie se atrevía a acercarse. Y aunque ya era bastante extraño que el camión con ácido viajara a más de 100 kilómetros por hora, el misterio se hizo aún más grande, ya que cuando la guardia civil llegó, encontró los cadáveres de los padres, que en realidad no mostraban muchas heridas por el líquido corrosivo. En ese momento, las autoridades asumieron que ellos eran las únicas víctimas, hasta que los abuelos se comunicaron con ellos y preguntaron por el niño, a lo que la guardia civil solo contestó que no habían encontrado a ningún niño ni restos que le correspondan. Para el momento en que las autoridades retiraron los cuerpos de los padres de Juan Pedro, después de 10 horas de trabajar en la escena del accidente, determinaron que era virtualmente imposible que un niño hubiera estado con ellos en el camión en el momento de la tragedia. Sin embargo, sí se encontró una parte de la zapatilla que habría pertenecido al niño, y se ratificó que si él hubiera estado en la cabina cuando el camión se volcó, el ácido no habría sido lo suficientemente fuerte como para desintegrar su cuerpo. Especialmente en el poco tiempo desde que se volcó el camión hasta que llegó el auxilio. Es entonces cuando surgieron varias hipótesis de lo que habría sucedido con Juan Pedro en el viaje que hizo con sus padres. Según algunas fuentes como la web lecturas.com, los guardias civiles, después de hablar con los abuelos de Juan Pedro, entendieron el por qué se había encontrado en la cabina unos cassettes de música infantil y algunos elementos que corresponderían al niño. Es así como estuvieron más de dos meses recorriendo centímetro a centímetro los alrededores del lugar donde sucedió el accidente, ya que se supuso que en un principio el niño había sobrevivido y era posible que saliera corriendo al estar asustado. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ni un solo rastro de Juan Pedro en 50 kilómetros de la redonda. Una de las teorías que se conoció en aquel entonces nació después de que se interrogara a los conductores de los otros camiones involucrados. Según uno de ellos, vio una furgoneta Nissan Vanette Blanca en la que viajaban tres personas, pero de la que solo descendieron un hombre y una mujer que aseguró ser enfermera. El hombre estuvo merodeando el camión por varios minutos e inclusive según otros conductores, este sujeto habría revisado la cabina y se habría llevado algo de ahí. Después de eso regresaron a la furgoneta y se fueron, pero esta teoría no explicaría dónde está Juan Pedro. Sin embargo, otra que sí daría algunas luces sobre este caso es la que está relacionada con las paradas inusuales que hizo Andrés con el camión. Podría ser que esas paradas se hubieran llevado a cabo ya que lo estaban haciendo frenar a propósito y en la última parada de 22 segundos que registró el tacógrafo, alguien secuestró al niño y habría obligado a los padres a llevar algún cargamento ilícito en el camión. Esta teoría es de Juan, el tío de Juan Pedro, quien junto a su esposa y a otros familiares han pasado más de 35 años investigando la desaparición del niño, que lamentablemente hasta ahora no tiene final y menos feliz. Algo muy lamentable que la familia de Juan Pedro denunció es que la Guardia Civil nunca hizo muchos esfuerzos por averiguar e investigar qué había pasado con la criatura. Por ejemplo, la familia pidió que se tomaran nuevas declaraciones a los otros conductores, en las que indagarían si es que habían visto al niño, pero nunca lo hicieron. También, el tío habló con Motor Ibérica, la distribuidora que había comercializado las Nissan Vanette, y le brindaron los nombres y números de documento de las personas que las habían comprado. Inclusive, ordenó el documento por nacionalidad y edad, y entregó el documento a las autoridades, quienes otra vez no hicieron nada. La teoría del narcotráfico y del secuestro es un poco más creíble, ya que por aquellos años, según un artículo de El Periódico de España, las mafias de la droga funcionaban introduciendo sustancias ilícitas en camiones cuando éstos estaban en áreas de descanso. Lo que se supone es que la velocidad de más de 120 kilómetros por hora en la que conduce Andrés, después de haber parado por 22 segundos, es que estaba persiguiendo al vehículo donde estaría Juan Pedro, después de haber sido secuestrado. Además, la familia denunció que Andrés había recibido amenazas durante semanas de una supuesta mafia que quería que trabajara para ellos. De ahí, la teoría de que alguien había raptado al menor hasta asegurarse la entrega de los estupefacientes en el destino. Tiempo después, los investigadores hallaron droga en el interior de la cisterna, en una lona blanca que contenía heroína. El cargamento estaba rodeado de ácido. Una hipótesis que también llegó a los medios fue la de la anciana iraní, pero esto sucedió varios años después del accidente y la desaparición del niño de Somosierra. Algunas personas llamaron a la Guardia Civil y denunciaron que habían visto a Juan Pedro, pero una de estas fue la que más llamó la atención. Un maestro de escuela aseguró ver a una anciana ciega de origen iraní con un niño como Lazarillo, el cual se parecía mucho a Juan Pedro, además que éste hablaba muy bien el castellano, inclusive con acento del sur. El maestro le preguntó a la mujer por el niño, lo que la puso nerviosa y se fueron. Luego, cuando vio una foto de Juan Pedro, afirmó que era él. Medios de comunicación como El Caso publicaron la investigación en su portada con titulares como El niño de Somosierra, en poder del narcotráfico. Esto ya que para esa época, Bilbao era una zona que lideraba el ranking europeo de consumo de sustancias y el litoral murciano era el portal de ingreso de narcotraficantes. Para intentar encontrar a Juan Pedro se usaron helicópteros, caballos, perros y hasta videntes y parapsicólogos se ofrecieron para tratar de dar con él, pero nadie tuvo éxito. 12 años después de la desaparición, cuando las técnicas de investigación como las de ADN se hicieron cada vez más efectivas, se puso en marcha el programa Fénix de la Guardia Civil y la Universidad de Granada, que se diseñó para la identificación genética de personas desaparecidas. En este se volcaban perfiles genéticos de familiares de los desaparecidos y de forma periódica los comparaban con los casos que aún no se habían resuelto. En 2008, el programa recogió muestras de la abuela de Juan Pedro y se cotejaron con las de unos huesos que se encontraron en Guadalajara, pero según una versión, el examen dio un resultado negativo, mientras que otra aseveró que en las muestras las proporciones de los marcadores coincidentes no eran suficientes y la pista de los huesos se descartó. Han pasado ya casi 40 años y para la familia de los Martínez Gómez el tiempo no ha curado nada. Según el tío, mantienen abiertas dos opciones. Que el culpable o los culpables de la desaparición del niño de Somosierra den la cara y confiesen, seguramente ya al final de sus vidas, o que el mismo Juan Pedro, que ya sería un adulto, demuestre mediante una prueba de ADN que es él. Para los tíos de Juan Pedro que aún viven, él era un niño feliz. Sacaba buenas notas, disfrutaba de su familia, adoraba a su abuela y no tenía claro aún qué quería ser de mayor o al menos no lo había contado. Ahora ya no buscan a un niño. El Juan Pedro de hoy, si es que aún está con vida, es un hombre que ha escrito su propio destino, que tal vez sea el único que puede aclarar lo que sucedió. Tristemente, las desapariciones de personas y de niños no son esporádicas. Suceden más a menudo de lo que nos gusta reconocerlo y es por eso que hay muchas organizaciones que se dedican a investigar los casos actuales y aquellos que, como el de Juan Pedro Martínez Gómez, no se han resuelto hasta ahora. Una de las frases de las familias de desaparecidos que más se repite es, te buscaré mientras viva. Y como las familias dicen, mientras ellos vivan, no habrá un solo día que no los piensen y busquen. Este episodio también podría haberse titulado como la desaparición más extraña de Europa, como la ha llamado la misma Interpol. Y como ya es costumbre, a mí me gustaría conocer su opinión sobre el caso en las redes sociales en arroba lugares misteriosos el podcast. Como siempre, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar el podcast en la app de Audioplayer y en audioplayer.pe, en Spotify y las otras apps de podcasting. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo estén escuchando para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audioplayer.